...porque sé del compromiso, del esfuerzo de los que hoy están aquí y además conozco la historia, el compromiso e insisto también es un orgullo estar con esta mesa donde todos sabemos que en esas personas y en esa historia también hay mucho de la intensidad del presente y lo que queremos construir a futuro. Así que de verdad para mí es un gusto estar acá. Estamos recorriendo el país, estamos recorriendo la Argentina estamos recorriendo la Argentina en lo que significa el anclaje territorial, social más profundo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y estamos analizando también estos encuentros, estos encuentros de la comunicación audiovisual estos encuentros que son regionales pero que marchan hacia ese encuentro nacional que se viene realizando ya hace cuatro años, ¿no, Lucre? y que este año también se hace como todos en Mar del Plata. Así que estos son como un proceso, como pasos que vamos dando en ese debate profundo de la transformación de la comunicación en la Argentina. Y la verdad que nos enorgullece. La verdad que cuando recorremos cada rincón de la patria, cuando recorremos cada rincón de la Argentina, vemos cómo surge, cómo emerge, fruto de esta transformación profunda que está viviendo nuestro país, cómo surgen en este caso esas nuevas herramientas comunicacionales, esos nuevos canales, esas nuevas productoras, esas nuevas radios, del sector público, del sector privado, de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, cómo surgen entonces las herramientas que tienen que ver con democratizar la palabra. La ley tiene ese profundo contenido federal. La ley busca profundamente, profundamente, que tenga ese anclaje federal, ese anclaje del conjunto del territorio nacional. La ley busca eso. La ley busca que lo plural, diverso, multicolor de nuestro país pueda expresarse, pueda tomar la palabra, pueda ocupar el centro de la escena pública. La ley busca, como decía Teresa hace un rato, que podamos escucharnos y vernos nosotros en esas pantallas de radio y no siempre a otros, que podamos encontrarnos, insisto, con esa historia, con esa identidad, con lo que somos, con lo que queremos ser. La ley busca profundamente, profundamente eso. hay que ver, y, ¡Viva la ley!